bastante lugar todo ahí en las tribunas y da su cerveza allá está el agua natural, allá están los refrescos en la carpa, ahí atrasito de las gradas, para los que no toman cerveza, pues allá está el agua natural allí están los refrescos, y está la modelo bien helada, sean bienvenidos amables amigos allá de Echerenco toda su corada a toda la raza a los ranchos circumpesinos le damos la más cordial de las bienvenidas si tienen algún tema en especial pues háganos llegar por algún papelito y le mandamos su saludo que rayos me pasa a mí que quiero llorar gritando maldita sea tu amor como te estoy adorando que suerte me cargó yo quisiera no haber nacido si eres un ganso perdido si un día te fuiste que eres un ganso perdido si te perdono pa' qué si te perdono si te perdono si te perdono si te perdono mejor tú sigues feliz en realidad que ti perdono si te perdono que mi me fijo te corto pero se cae te dejo un desestimismo